Es el hielo en el Ártico que estamos acostumbrados a ver, pero las imágenes más recientes nos advierten del proceso de descongelación a ritmo acelerado. El proyecto Cambios Bruscos en el Ártico ha constatado que una masa de agua cálida provoca la fusión rápida del hielo en la zona. Y advierte de que el polo norte podría quedar libre de hielo en meses de calor, en tan solo dos décadas. Bastarían calentamientos de 3 y 5 grados centígrados para desencadenar cambios bruscos en el ecosistema. Para comprender a partir de qué nivel de calentamiento se pueden producir cambios bruscos en el Ártico afectando tanto a los ecosistemas y la biodiversidad como también al alcance de la presión humana a partir de la proliferación de actividades económicas en el Ártico como puede ser el turismo, la pesca o incluso la explotación petrolífera y el transporte marítimo. El equipo de investigación que ha participado en la primera campaña oceanográfica en el Ártico añade un dato desalentador. Se espera un aumento de temperatura de hasta 9 grados centígrados durante el actual siglo en la zona.